¡Aplausos! ¿Cuál es el primer ejercicio que haces a la hora? Te veo muy rígido, muy tenso. A la hora que te despiertas, hay que estirarse, estirate, 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 te veo muy raro. Pero con el tema no se puede. ¿Con qué? No, igual, hermano. Haz el ejercicio, levanta la pierna, te tengo. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuán saludable es este tema del camasuto? El camasuto es muy buena. Hay una pose que dice, deslócame la cadera, es buenísimo. Suéltame la anaconda, también está dentro. Y a Fiorelita, a Fiorelita, por favor. Fiorelita, está bien, ¿ah? Ah, no, no necesitas hacer nada, Fiorelita, está perfecto, está como para comer y para llevar. Y el seno, sí, mongonzol con unas inyecciones de zancochado y, ¿viste? Cuando te vayas a comer parrilla, pégate, hermano, pégate. Muy bien. Vamos a vos. Ay, discúlpalo, Alvarito. ¿Cómo estás, Alvarito? Hola, Coky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, se te ve regio, se te ve regio. Ay, me imagino que te vas a comprar el último libro de Kamasutra. Sí, porque yo te veo como un niño, te veo como un bebé. Bueno, hay que estar enterado de todo, así que de todas maneras le voy a dar una ojeada. Sí, es muy bueno, pero sí te quiero decir discúlpalo al doctor Pérez a la vena, porque él tiene que estar así calentado porque en cualquier momento se enfría. Muchísimas gracias, señoría, Alvarito. Y lo llevo con el taco. Gracias, Alvarito, Fiorelita. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Daniel, igual. Muchas gracias, que tenga una linda mañana. Hoy, no se lo pierdan. Fugi duerme en el Congreso. Guerrero pierde a su novia. Y por primera vez, Tongo. Unos comerciales y regresamos. Ya volvemos. ¡Bravo! ¡Ya estamos, Ponte al Día con ATV! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! Ya estamos, Ponte al Día con ATV! Hoy día, martes 12 de febrero. Doctor, ¿qué hace usted, doctor? ¡Ay, sí! Doctor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es el gusanito, el gusanito. El gusanito. ¿Usted también lo sabe hacer, el gusanito? No, está lustrando el piso una pasadita más, doctor, para que brille. ¿Usted ha hecho el gusanito alguna vez? No, no soy de hacer tanto ejercicio, se lo juro. Bien, este... Doctor, tenga la bondad, pues... Oiga, buen físico. Lo más bonito que tiene usted, su... Muchor, muchor, muchor. Muchor, qué bonito, doctor. ¿Qué le dijo el chiquitín? No, 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 lo vas a ver. Había llovido y se encogió, no. Y esa media ya no se usa, pues, doctor. Y ahora son las cortitas. No, no, no. No, no, no. ¡Fundid, madre, chavo! ¡Fundid, madre, chavo! ¡Ya, ya, 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 chavo, chavo, chavo! ¡Siéntate, Kiko viejo! El problema ahora, no sé si han observado a través de la televisión, en el juicio de Fujimori, cómo se duermen, realmente... ¿Usted cree que es cansancio, doctor? No, no, lo que pasa es que le falta mongonzol. El mongonzol y la meditación, y aparte que trabajo de defensas, ¿no? ¿Usted cree que está muy anciano? ¿Cómo? ¿Muy anciano cree que está? Claro, ¿qué? Se duerme, se duerme. ¿Qué le es ese peinado tan horrible? ¿Cuántas gallinas han posado en mi cabeza? No, no, no. Me voy a la iglesia de San Francisco, me pongo así, vienen las palomas y revoloteo, y así estoy peinado. Estoy regio. Pero sí, ese juicio, ¿por qué cabeció el chino? ¿Por qué? Porque es un juicio aburrido. Por ejemplo, debería poner este tipo de músicas ahí. Este tipo de música ahí, en el pleno juicio. Sin amor, dos micrófonos, cuarto y cinco, dos micrófonos, chicas blandas, dos micrófonos. Eso, así, iré poner, en el receso tiene que poner striptease, ¿sí o no? Ah, ya, eso ya no hay aburrimiento, vamos a ver con las imágenes. ¡Y lo digo con el taco! Ya, 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 vamos con las imágenes. ¿Qué jugaban en carnavales? Bueno, el grupo Colina jugaba a matar gente y matacholos. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? Bueno, señor Fical, si el chino se va a estar durmiendo, entonces estoy hablando por la cura. Estoy matando el tiempo acá. Chino, abra los ojos. Chamba, si lo hubiese abierto, no estuviera sentado acá como acusado. Ya no quiero hablar, señor Fical. ¡Caviares! Si mi testigo estaba cabeceando es porque ayer ha tenido su bedusterio. Solo, pero ha tenido. Continuando con los carnavales. Como no había agua, lanzábamos granadas. No me acuerdo, ¿quién soy? ¿En qué país vivo? ¿Para qué vine? ¿Quién ganó? Se va a dormir, señor Fical. ¿Qué miti hago acá? ¿Por qué no me fui a Marte, Júpiter? Continuando con los carnavales. Para embarrarlos más, hacíamos zanja y los desaparecíamos. Y luego corríamos matándonos de risa. Eso eran carnavales. Nadie se quejaba. Corroborando con eso, las máscaras que se usaban en carnavales también eran buenas, como la mía. Ya para rematar, desechaba un moscal y quedaban fríos. Se durmió otra vez, señor Fical. Soy inocente, soy inocente, ¡Soy inocente! ¡Ay, qué gracioso el chino! ¿Cómo va a ser gracioso? Está gozado, cansado tantas horas, todos los días. ¡Doctor! ¿Qué ha sucedido? Se está meditando. Estoy meditando, estoy meditando. No, 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 estoy con el estómago un poco mal. Mejor acá. ¿Doctor, no cree usted que debe ir al psiquiatra? No, 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 no. Lo veo raro, doctor. Se acerca el día de los enamorados. ¡Doctor! ¡Doctor! Píjese por allá, doctor. Oye, me marea el doctor, ya realmente... Se acerca el día de los enamorados, Guillermo. ¿Y? Hay que hacer... Una recomendación que hay para el día de los enamorados. Hay que sacar a la esposa. Hay que sacarla a la calle. No, no, no hay que sacarla en la calle y meterla a la mante. Pasarla bonito. Y prepararle un buen cóctel. ¡Cóctel, cóctel, un cóctel, un cóctel importante! Yo también quiero hacer un pedido por el día de los enamorados. Por favor, a los dueños de los hoteles, respeten la tarifa de 10 soles y 15 con jacuzzi. ¡Porque lo triplican! Sí, pero hay ofertas también, dos por uno. ¡Ay, cómo sabes, Rosines! ¡Ay, choc! Me han contado. ¡Ah, ya han contado! ¿Qué le parece la situación de Tula? Después la defendieron, los compañeros. Al final perdió 5 a 4. Me da pena porque está yendo mal su programa y en cualquier momento creo que lo levantan. Así es. No, 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 de la otra Tula. ¡Ah, la otra Tula me equivoqué! ¡Doctor! Se nos cayó el doctor, creo ya. Lo que pasa es que esta pierna no tiene mongonzol. Esta tiene más. ¡Ay, ya, ya! Y el coctel que para el día de los enamorados, el coctel, no se vende algarrobina, pico sable, no, no, un coctel de mongonzol con viagra, maca, guanarpo macho. Te recomiendo, Guillermo. Ah, eso debe ser bueno, un buen balazo. Vamos con estas imágenes. Bueno, en vista de que Tula se le ha encontrado pruebas para procesarla, Tula se va a la cárcel. ¿Qué? ¿Por sacarle la lengua así? ¡Pap, pap, 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 pap! ¡No creo! Que levanten la mano los que no ven el programa de Tula. Una abstención, cinco a favor, cuatro en contra. Se va a la cárcel Tula Rodríguez. ¡Ah, ja, ja, ja! Era la otra Tula. Pedimos perdón. Es la milésima vez que nos equivocamos, es Tula Benítez. Tula Benítez va a hacer sus descargos. Habla Tucán. ¡Ah, ja, ja! Ya lo dijo mi padre el Tucán, que el poñuelo que se va de sus nidos, pierde su huevo y su jaula. ¡Ja, ja, ja! Jamás agarré el billete con mis manos. Todo se trasladó a mi cuenta. Eso es verdad. Nosotras vendíamos tamales a cinco soles y compresa. De chancho y de pollo. ¡Lo juro! Esto ya me tenía cabezón. Cada vez somos menos. Ahora somos 110. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!